Mira, esto es un problema, os voy a decir la verdad Íbamos a hacer la ruta esa de todas las fuentes A la cuarta ya nos hemos perdido Porque tiene muchas calles muy estrechas Y te bajas la punta Muy buenas, holgales, me alegro de veros de nuevo En el vídeo de hoy voy a enseñaros posiblemente Uno de los pueblos más bonitos Del sur de España y de la Alpujarra Granadina, estamos hablando De Capileiro, si estás viendo este vídeo Será porque estás pensando en venir O porque ya has venido y te lo pasaste muy bien Así que no te lo pierdas, voy a ir enseñándote Un montón de imágenes, sitios Donde comer, sitios que visitar Y un montón de recomendaciones, espero que os guste Este vídeo Bueno, tengo que decirte que este vídeo lo grabé El último fin de semana de octubre Coincidiendo con que era Halloween Y también fuimos a visitar Soportújar y Pampaneira, que los veréis En los próximos vídeos, nos encontramos En Capileiro, una cosa Que no sabíamos que se hacía Una festividad muy concreta Que estarás viendo ahora mismo en la imagen Cuánta gente puede ver aquí Y además haciendo un fuego La gente alrededor Si no sabes de qué se trata Quédate en este vídeo Porque es una cosa muy curiosa Que te voy a explicar al final Una de las cosas importantes Que te interesará saber Si vas a Capileiro Es donde alojarte Pues voy a recomendarte Donde lo hice yo Se llama Hostal Moraima Y es lo que estás viendo en las imágenes Es una opción muy buena Calidad-precio Si no quieres gastarte mucho dinero Y ya estás viendo en las imágenes Que está súper bien La habitación, el baño y todo Se encuentra en la calle principal De Capileiro Y aunque había muchísimos alojamientos Donde poder reservar Te recomiendo Que si vas en fechas concretas Como por ejemplo El último fin de semana de octubre Donde se celebra Halloween Ya que el pueblo vecino Soportuja Y su temática de las brujas Hace que venga muchísima gente Pues no dejeslo De la reserva de la habitación Para última hora Porque la verdad Es que la disponibilidad Vuela en todos lados Una de las cosas Que a mí me preocupaba mucho Al tratarse de un pueblo Tan pequeñito Era donde aparcar el coche Pues esto que estás viendo Se encuentra En la entrada de Capileiro Es totalmente gratuito Pero es que más arriba Hay otros dos aparcamientos Muy similares O sea que no vas a tener Ningún problema Y ahora sí vamos a visitar Un poquito el pueblo Aunque tengo que deciros Que lo puedes visitar fácilmente En un día Lo primero que vemos Son un montón de tiendas Y puestos Con figuras de esparto Con alfombras Con gorros Bueno Con un montón de cosas Esta es la fachada Del hostal Donde nos alojamos Y esto de aquí Es la parada Del autobús Que sepas que hay Transporte público Por si tienes que ir A algún lado Y no quieres coger el coche Esta es una fuente De agua potable De tantísimas fuentes Que encontrarás En tu recorrido Por Capileiro Algunas tienen Agua potable Y otras No potable Una de las cosas Que vimos al principio Fue este cartel Donde te señalan Los puntos de interés Que tienes que visitar Te lo señala en el mapa Y te dice los nombres Así que bueno Buen recorrido Y decidimos ir a visitarlo Que gusto que da Ver el agua caer Por diferentes partes Del pueblo en concreto Aquí Al lado de este parque Y con unas vistas A la sierra Espectaculares Ay Dios mio Que decepción He tocado un poco El agua en cada fuente Pero esto Madre mía Esto es un poco de decepción Esto queda angustia Muy bonito Para la foto Pero el tubo Aquí saliendo agua Poco más Bueno la verdad Es que había Unas fuentes Más bonitas Que otras Vamos a dejarlo ahí Continuamos Nuestro recorrido Y ya sabéis Que aquí Hay alguna Cuesta Que estaba Un poco empinado Así que traeros Calzados cómodos Por aquí Por aquí andes Precioso Los migoneros Y esto que es Casa Museo Pedro de Alarcón Pues hoy no va a ser el día Que vamos a visitarlo Vamos por aquí Ay mira Un gato negro Un gato negro Ahí esperándonos Este gato se ha equivocado De pueblo Tenía que estar en Soportujas No aquí En Capileiro Oye Que pasa hermoso Mira que gato negro Esto está maldecido Espérate que viene el perro Ya lo hemos liado Están aquí concentrados Los dos gatos negros Se han equivocado de pueblo Tú tenías que estar en Soportujas No aquí en Capileiro Dejamos a los gatos tranquilos Y continuamos paseando Por estas calles estrechas Blancas Llenas de macetas Y de flores Fijaros Estos chimenees Que aspecto tan curioso En forma de seto Y esta calle en concreto Que tienes que agacharte Para pasar Porque si no te das en la cabeza La verdad es que está súper chula La casa de Paca Fuente Sondera Y aquí al lado de la última fuente Otro lavadero Mira Y por cierto Si te está gustando este vídeo Y no quieres perderte los próximos En Pampa de Neira Y en Soportujas Recuerda suscribirte al canal Activar la campanita Para no perdértelo Y dejarme ahí Pues un buen comentario Un buen me gusta Que yo este vídeo Lo he grabado con mucho gusto Para que lo veáis Y si tiene buena repercusión Seguro que llega a más gente Y a alguien le puede ser de utilidad Mira esto es un problema Os voy a decir la verdad Íbamos a hacer la ruta esa De todas las fuentes Que te dicen aquí Cuando llegues Y hay ¿Cuántas? Hay 10 o 11 fuentes 12 creo No sé A la cuarta ya nos hemos perdido Porque tiene muchas calles Muy estrechas Y te bajas la punta abajo Y como te equivoques de calle Y tienes que subir para arriba Y no veas tú Para subir cada calle de este Vamos ya que nos falta el aire Y para eso que somos gente deportista Así que vamos a cancelar el plan de las fuentes Y vamos a ir por las calles Que más nos gusten Y ya está Porque si tenemos que mirar Todas las fuentes Aquí se nos hace de noche Y no nos mojamos las manos Nada más que entre cuatro fuentes Así que vamos a cancelar Y a ir por las calles que nos gusten Mira esta es la plaza del calvario Y allí está la fuente De las plazas del calvario Aquí hay una terracita muy apañada Y aquí es donde Si no me equivoco Corregidme si me equivoco Hacen una fiesta Que es pues Que hacen castañas Aquí en la calle Y viene la gente Y esa fiesta pues justo la hacen creo Mañana Que es cuando nosotros estamos aquí Casualmente este año No sé si eso es así todos los años Que es día 31 de octubre No sé si es porque ese día O porque la han hecho Porque la da la gana Mañana Bueno, datos interesantes En la entrada de la plaza Que acabáis de ver Se encuentra Este cartelito Y allí a la derecha Bar El Tinao Es donde fuimos Al primer lugar a comer Que nos lo recomendaron Es lo que se ve al fondo Y es pues un típico bar Con las tapas clásicas De la zona Raciones Medias raciones La verdad es que teníamos Tanta hambre Que solo me dio tiempo A subir esta historia Por Instagram Y la relación Calidad-precio Que nos encontramos Fue bastante buena La comida Riquísima la verdad Otra fuente que veo Otra fuente donde meto la mano Como no es mi manía De tocar todas las fuentes Y esto de aquí Es el ayuntamiento En mitad de la calle Esta que sube para arriba De hecho aquí en la puerta Hay como Una pantalla Que pone aquí Toca para interactuar Ya aquí supongo Que te explicará Callejero Transporte Mira eso Eso es interesante Lo de transporte Porque si quieres ir A los otros pueblos O a Pampanera O a Soportuja O algo de eso Para aparcar muchas veces Como esa fiesta Es imposible Ahora lo miraremos Bien en detalle Aquí hay un montón De carteles Tanto por la calle Esta que sube para allá De hoteles De hostales De restaurantes Tanto como para la calle Esta Que va para acá Que aquí hay sobre todo Restaurante Aquí la calle Esta que va para acá Es por donde se mete Por la zona más antigua Del pueblo Que es por donde se han visto Antes todas las imágenes Que es lo más bonito Para mi gusto Y hay muchas terraces Y bares Y todas esas cosas Y luego si miras para allá Pues ahí es por donde hemos entrado Allí al final En el centro Está el hostal Y ese autobús Que espero que mañana Nos lleve a Soportuja Porque como tengamos aquí En el coche Nos vamos a morir Bueno y aquí está La sorpresa Que nos encontramos Porque no sabíamos Que se hacía Esta fiesta En Capileira El último fin de semana De octubre Y que se llama La Mauraca Y además llevaba Sin hacerse Por las circunstancias Que ya sabemos Uno o dos años Según nos comentaron Allí En la plaza Que habéis visto antes En el vídeo Se hacen diferentes hogares Y se van asando Castañas Hay una persona Que va asando castañas Y que las reparte Gratuitamente Para todo el mundo Bueno Gratuitamente Entre comillas Porque Puedes coger Tu cartucho Y un vasito Donde te echan anís Y creo que valía Un euro O un euro cincuenta Esta gente Está haciendo cola Para pasar a coger El cartucho Y el vasito Que además Es cerámico Muy bonito Con el nombre De capileira De la Mauraca Te sirve como recuerdo Aquí está el chico Cargando las castañas Avivando el fuego Y poniéndola Para recogerla Un ratito después Aquí la gente Haciendo cola Para recoger Ese vasito Que tiene unidades limitadas Y cuando se acaban Los cerámicos Te dan otro de plástico Lo bueno Que tú pagas el euro Y te lo rellenan Todas las veces Que quieras De anís O sea que puedes estar Toda la noche Bebiendo anís Allí de fiesta Por un euro Te pilla una chispera Increíble Y fijaros Que momento tan mágico Para despedir este vídeo Unas castañas asadas Frente al fuego En este fin de semana Increíble En Capileira Bueno Y yo con un careto De recién levantado Nos vamos Se termina nuestro viaje En Capileira Y nos vamos Al siguiente lugar En el siguiente vídeo Vais a ver Soportújar El pueblo embrujado De la Alpujarra Granadina Así que no lo perdáis La experiencia Aquí en Capileira Ha sido muy buena Es un pueblecito Muy recomendable Que podéis ver En un día O un par de días Si hacéis noche aquí Y merece la pena La gente muy amable Así que si te ha gustado Este vídeo Si te ha aportado Algo bueno Pues déjame ahí Un comentario Dime algo Si ya has estado aquí Si piensas venir Dale un me gusta Todas esas cosas Nos vemos En el próximo vídeo En Soportújar Así que Vámonos ¡Soportújaros! 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 ¡Soportújaros!